¡Oh, yes! Vamos pequeño, vano, ven a mí Por todos tus actos voy Vas a sufrir todo el dolor que has causado aquí Pagarás marcando así Hoy tu fin pronto acabará No temas, cariño Deja que me das un séquil Mande aquí al verme Baja todos tus ánimos No temas, cariño Este es tu fin ¡Oh, oh, oh! Volverás a alcanzar rayos Toma su mano, toma todo Mi audiencia le da ver Te moré sin ninguna piedad Ningún perdón Pronto acabará No habrá memoria de ti Con tu alma El rey actuará Seremos libres Los monstruos Me aclaman a mí Me dicen Destruyelo ya Tus planes Contigo caerán No pasarás Esto acaba aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!